Es una vulgaridad lo que te voy a decir, pero el libro que recomiendo sin parar es Guerra y Paz. Es decir, si alguien quiere acercarse a la literatura en serio y disfrutar sin parar, Tolstoy. Si el universo me diera la oportunidad de poder conocer a Shakespeare, me iría con él al fin del mundo. En este momento estoy con un noruego. Voy por la segunda entrega de este libro, que es una saga de seis libros. Este libro se llama Un hombre enamorado, de Karl Obegnad Gussgaard, y es una sorpresa monumental. Yo necesito llegar al libro porque alguien me dice, no te lo pierdas, o incluso más, aguanta las 50 primeras páginas porque luego llega lo bueno. Porque yo no le doy más de 50 páginas a un libro. Si a las 50 páginas el autor no ha conseguido engancharme hasta el estómago, pues lo dejo de lado y a lo mejor lo retomo después otra vez, pero de momento lo dejo de lado. A mí los libros siempre me han salvado la vida. Es decir, no podría citar un libro, pero lo que sí te digo es que tienen que ser, cuanto peor estaba, libros más bien policíacos. Mánkel me salvó la vida muchas veces y después ya podía leer, es que llega un momento que no puedes ni leer novelas, después ya sí empecé, por supuesto ensayos es más complicado, pero también, pero no te quiero dar un solo título, porque soy muy lectora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!